Música Darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré mi amor entero Los sueños que no te alcanzan Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obedece así mejor al corazón Daremos hoy atento a dar Nuestras gloria Queremos darte lo mejor De nuestras vidas Taremos solo las primicias Pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de mi vida Lo mejor cada día Todo será mucho más que una canción Mi obedece así mejor al corazón No hayamos solo las primistas Dios no mereces lo mejor Te daré lo mejor De mi vida Te daré lo mejor cada día Todo será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Te daré lo mejor De mi vida Te daré lo mejor cada día Todo será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Te daré lo mejor Te daré lo mejor Te daré lo mejor Te daré lo mejor